bienvenidos a aprender remedios caseros hoy tenemos lo llaman el come hongos porque es la mejor solución para quitar los hongos en las uñas antes de comenzar publicamos vídeos a diario así que suscríbete para más contenido alguna vez en tu vida has escuchado que el big vaporub se aplica en los pies cuando la tos no te deja dormir o me equivoco cada vez hay más personas que se unen a esta casi costumbre de la aplicación del big vaporub en los pies quieres sumarte tú también el big vaporub ofrece otros beneficios extras al ser colocado en los pies te invito a que continúes viendo este vídeo para que conozcas la manera correcta de aplicar este producto y los beneficios que puedes recibir al hacerlo beneficios del big vaporub para los pies el big vaporub es un producto que no puede faltar en casa funciona de maravilla para aliviar síntomas del resfriado como la tos congestión nasal dolores de cabeza entre otras afecciones pero si lo aplicas de manera correcta en los pies y luego lo cubres con calcetines podrás adquirir otros tipos de beneficios combate los pies agrietados este es uno de los productos más efectivos para combatir los pies secos agrietados y ásperos este problema en los pies aparece por el descuido y el mal cuidado que le damos el uso prolongado de calzados no adecuados la falta de hidratación entre otros muchos factores la manera correcta de aplicar big vaporub en los pies para combatir las grietas y la resequedad de los mismos es diluyendo una cucharada de vip en un recipiente con agua tibia junto a unas gotas del jugo de limón y algunas flores de manzanilla luego introduce los pies por un periodo de 15 minutos enjuaga y por último aplica una capa de big coloca calcetines o medias y verás los cambios en poco tiempo luego de una primera aplicación elimina los hongos de los pies el big vaporub tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas lo que lo hace un excelente producto para combatir de raíz los hongos presentes en los pies y las uñas los hongos se producen en los pies por distintas situaciones entre ellas el uso repetido y muy prolongado de medias y calzados por utilizar calzados y calcetines sin antes secar muy bien los pies entre otras razones es importante cambiar los malos hábitos para evitar estos problemas sin embargo si ya es demasiado tarde y padeces de hongos en los pies y uñas una buena forma de combatirlos es aplicando big vaporub en los pies mira a continuación la manera correcta de hacerlo solo debes aplicar un poco de este producto en los pies preferiblemente antes de dormir distribuir bien y colocar calcetines durante toda la noche utilizando este remedio en pocos días tus pies estarán libres de hongos y muy suaves estás de acuerdo con el remedio mira estos otros vídeos de aprende remedios caseros no olvides activar la campanita y suscribirte para nuevo contenido diario